Este viernes comenzó una gran batida contra los motoristas que no estén regularizados por el Instituto de Tránsito Terrestre INTRAN. Los que no tengan su licencia, casco con el número de la placa y la chapa del vehículo, no podrán salir a las calles o se arriesgan a que le pongan una multa, sin contar el mal rato que tendrán que pasar y buscar un dinero adicional que no tienen. Deberían poner más sucursales porque hay mucha gente aquí que viene hasta de... yo vengo de Villamella, hay gente que viene de más lejos, deberían poner más sucursales como hicieron en pandemia, en pandemia había sucursales en todos lados. Yo me llamo la atención que una licencia categoría 5 es para manejar todo lo que se llama por tierra, entonces yo no veo la cual ellos tengan que poner que usted teniendo una licencia tenga que sacar licencia otra vez, porque yo estoy de acuerdo que el que no tenga su licencia que la saque, pero el que estamos completos con nuestra licencia deben dejarnos tranquilos trabajar, amén. Este jueves fue el último plazo para normalizar los automóviles de dos ruedas, pero el que no lo haya logrado puede hacerlo en los días subsiguientes, y algunos con astucia evadieron a los agentes de Dijeset y llegaron al INTRAN para ponerse al día, y como buenos dominicanos lo dejaron para último y pusieron candado después que les roban. Soy empleado y al ser empleado uno tiene que solicitar un permiso para poder realizar este asunto. Esta licencia, que si uno tiene una licencia no podría sacar otra licencia, pero uno tiene que registrarla, el motor. Yo soy empleado, ¿me entiendes? Sí, tengo que esperar que los jefes me digan a mí para darme el permiso. Ok, listo. ¿Y tú qué opinas de este proceso? No, eso no es justo, me voy a ir a la fila de las 5 de la mañana aquí, 5.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. El Instituto de Tránsito Terrestre afirma que la mayoría de las motocicletas se registraron y quedan muy pocas sin identificar. Si el agente de Dijeset lo fiscaliza antes de llegar al punto, pues entonces eso lo hemos dicho, que a partir del 15 iniciará la fiscalización. La fiscalización, ¿qué significa? Esa es una parte que corresponde a Dijeset, es una multa que se establece y además la retención de la motocicleta. Iría a un centro de retención y allí entonces se establecerá el mecanismo para que esa motocicleta salga registrada desde allí. El registro de motores comenzó hace un año y busca que esos vehículos estén identificados con la finalidad de detectar y determinar si se cometió algún robo o atraco en ellos. Julio Carvallo, Noticias Sumundo.